¿Qué es el Grupo Parlamentario Socialista? Y de la Sanidad Española, que están realizando su trabajo todos los días. En segundo lugar, los socialistas queremos decir que favoreceremos la coordinación con el Gobierno y con las autoridades sanitarias y con el Ministerio de Sanidad, desde todas las administraciones que gobernamos. ¿Qué es el momento de pedir responsabilidades políticas? ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido? Que sin ser el momento de pedir responsabilidades políticas, lo que sí es el momento es de pedir responsabilidad a los políticos y especialmente a las autoridades sanitarias y al Ministerio de Sanidad. Y para eso, nada mejor que dejar trabajar en estos momentos a los profesionales de la sanidad y de la salud pública. Para favorecer la coordinación con el Ministerio de Sanidad, creemos que es urgente que la ministra comparezca en el Congreso de los Diputados para dar toda la información de la que disponga en este momento. Las autoridades sanitarias están obligadas a trasladar a los ciudadanos seguridad, garantías y tranquilidad. Y para hacerlo, lo mejor es que la ministra ofrezca toda la información de la que dispone con transparencia y que lo haga en esta sede, en el Congreso de los Diputados. Por nuestra parte, el secretario general del Partido Socialista ha pedido que se forme un comité de seguimiento de expertos de la crisis del Égola. Este comité de seguimiento estará coordinado por José Martínez Olmos, a mi izquierda, que es nuestro portavoz de Sanidad. Y del mismo formarán parte Trinidad Jiménez, exministra de Sanidad José Manuel Freire, portavoz de Sanidad de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Sanidad en Euskadi. Alfonso Jiménez, exdirector general de Farmacia. Y Carmen Moya, exdirectora general de Salud Pública. Por supuesto que ponemos a disposición del Ministerio de Sanidad y del Gobierno el trabajo de esta comisión de seguimiento de esta crisis de salud pública. Además, creemos conveniente que la ministra, hoy mismo o a más tardar mañana, debe llamar a todos los portavoces de Sanidad del Congreso de los Diputados, de los distintos grupos, para trasladarles toda la información en relación con esta crisis de salud pública. En otro orden de cosas, y en relación con la propuesta de nombramiento de José Antonio Sánchez al frente de la RTVE. Nosotros entendemos que, con este nombramiento, el Gobierno ha optado por la peor opción que tenía, que es mezclar el modelo de Telemadrid con el modelo de control de los informativos de Urdazi y Aznar. El modelo de Telemadrid es el modelo de la reducción del servicio público, de la privatización del servicio público y de un ERE del 70% de la plantilla que afectó a más de 900 trabajadores. Ese es el modelo por el que ha optado el Gobierno con el nombramiento de José Antonio Sánchez. El modelo de control de los informativos es el modelo de Urdazi y el modelo de Aznar. ¿Qué negro lo tiene que ver el Partido Popular para haber propuesto a José Antonio Sánchez al frente de la RTVE? El Gobierno y el Partido Popular han pretendido que este nombramiento entrase en el orden del día de la semana que viene. Y nosotros nos hemos opuesto porque todavía no hay dictamen de la Comisión de Nombramientos. Y hasta que no exista este dictamen de la Comisión de Nombramientos no es posible introducirlo en el orden del día. Por eso se ha pospuesto introducir este punto en el orden del día del Pleno de la semana que viene.